¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mi, ven bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Aunque digan que no crees el labia y que eres sabia Hoy te hago otra vez una sativa Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime algo Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar No vamos para oscuro mamá Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mamá Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Te gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten cremosa le to los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Te gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten cremosa le to los sabores Pa' que le haga lo que nunca ha sentido y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Dile Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco El party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando Pa' poderte llevar Yeah Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 M-I-C-K Tengo un guineo ya Tengo un guineo ya Haciendo Historia, The Business, La Familia, Infinita Music. Sign up baby, nigga, nigga, yeah. Tella Jeezy, homie. Saga White Black. Capiche. That new way. Black News Day. Whoa, 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 whoa.